Este contenido está patrocinado por Epidemic Sao. Bienvenidos una vez más a I am 13TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy estoy en Madrid. Estoy muy, muy, muy contento de estar aquí porque ya extrañaba venir a Madrid al buen tiempo. Primero, quisiera comentar que tenía un vídeo que había grabado en Londres, preveyendo que estaría viajando por aquí porque he estado trabajando en Mallorca, en Barcelona, en Santiago y aquí en Madrid. Todavía me quedan tres localizaciones. Visto que estaré un tiempito por aquí, he decidido publicar este vídeo, grabar este vídeo antes, ya que tiene más relación con el vídeo anterior, que si aún no lo han visto, lo pueden ver acá. Hoy he traído el noveno episodio de Diarios de Fotografía, Pero antes, quiero compartir con ustedes las imágenes que he visto como respuesta en redes sociales al reto de un día épico del vídeo anterior. Quiero agradecer personalmente a todos los que han participado, sobre todo a David, a mi amigo David. Dejaré sus enlaces en la descripción porque él ha estado muy activo en este reto, pese a que yo no he podido porque el ritmo que he llevado para este proyecto que estoy realizando en España ha sido muy pesado, ha sido con pum, 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 un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, agotador. Así que muchas gracias David y también muchas gracias a Luis, mi amigo Luis Gómez, quien incluso ha hecho un vídeo sobre el reto, lo cual me pareció brutal, es un crack. También dejaré sus enlaces en la descripción. Este reto que me he autoimpuesto con ustedes, que además he impuesto a mi amigo Luis Gómez. Continuando, el episodio de hoy de Diarios de Fotografía tiene relación con lo diario y lo épico porque es una sesión que hice hace un par de semanas en Londres. Son bodegones que disparé junto a mi amiga aquí, de quien también dejaré su enlace en la descripción para que puedan ver su trabajo. Esto es todo por hoy, espero que disfruten el vídeo de hoy, espero que encuentren contenido en el vídeo de hoy. Si es así ya saben qué hacer, pórtense bien, si se portan mal me invitan. Y si me quieren odiar, háganlo en los comentarios. Adiós. Espero no me atuérmo. Adiós. 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 Adiós.